Hola, muy buenas, bienvenidos un día más aquí a Colgados del Aro, en Experience Endesa. Hoy nos hemos trasladado. Bueno, ¿qué tal, Daymiel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Es que, claro, sabíamos que Antoni ha tenido un fin de semana, el fin de semana con más trabajo del año. Hoy tiene, hoy es lunes, estamos grabando aquí al mediodía, tiene el día después. Y hemos dicho, no te preocupes, Antoni, que vamos donde cuesta. Y estamos además... La montaña ha venido a Mahoma. En un templo del cachopo, ¿no? Al parecer, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama este? Triskel. Triskel. En Trescantos. En Trescantos. Es un templo del cachopo. Que nos vamos a atizar el cachopo después. Ahora estamos tonteando un poquito aquí con esto, que yo no sé muy bien qué es esto. Pruébalo. Joder, bueno. Bueno, paremos. Bueno, fin de semana. ¿Por dónde queréis que empecemos? ¿Tenemos Olestan o la copa? Vamos, ¿de más a menos o de menos a más? Como quieras. La copa, ¿no? Igual cada... La copa, la copa. La copa, sí. Una visión general. ¿Qué te ha parecido? Ha estado bien. Ha estado bien. Yo creo que la sensación que le ha quedado a la gente ha sido muy buena. Porque ha habido buenos partidos. La final estuvo muy bien. Las semifinales, una muy bien y la otra a mí me gustó. Y luego, pues, también hubo cierta polémica. Y se ha hablado mucho por el Real Madrid-Morabán-Candorra. Con lo cual, en términos generales, muy bien. Hay una cosa para mí fundamental del Madrid, que es el campeón. Que es que el Real Madrid no solo gana. Que hay muchos equipos ganadores en la historia. Sino que juega bien, que también puede pasar, los ganadores. Y propicia, propicia buenos partidos. Para propiciar buenos partidos, tiene que haber algo que insinúe al rival. ¿Y qué ocurre? Que el Real Madrid en muchas fases, sobre todo primer cuarto, segundo cuarto. Aunque el rival quiera jugar a 70 puntos, el Real Madrid te está casi incitando a meter una canasta fácil. Y el rival te dice, hombre, pero sí. Y claro, si estoy jugando contra el Madrid, puedo anotar como no voy a anotar. Entonces, van a anotar. Esos primeros y segundos, cuartos, donde parece que tienen la marca de la sábana todavía. Te va envolviendo, te va envolviendo en un ritmo de partido y de anotación. Que al final, bueno, pues es bueno para los espectadores. A mí hay una cosa. Lo decía Pedro Martínez, justo antes de la final. Le entrevistaban en la tele y tal. Y decía, una reflexión que a mí me gustó mucho. Decía más o menos como que ellos sabían que al Madrid, ese tipo, el partido, digamos, abierto, a meter puntos, es donde mejor funciona. Pero claro, decía, claro, pero es que eso nos gusta a nosotros también. Es que nosotros jugamos a eso, con lo cual, no, pero hay veces que tú renuncias, digamos, a tus principios. O sea, yo estoy jugando, yo juego de una manera, pero de repente juego con el Madrid en este caso y tal, y dice, no, cambio completamente, vamos a parar el juego y tal. Y tanto Andorra, como Basconia, como Valencia, se han enfrentado al Madrid a cara de perro, a su estilo, y los tres han estado a punto de ganar. O sea, que a mí eso me parece, y por eso doy la enhorabuena a los tres equipos, por eso precisamente, por el lugar de decir, no, vamos a jugar de una forma que nos vaya... No, vamos a jugar aquí como nos gusta jugar. Y claro, lo que dices tú, Andorra, los tres partidos han sido espectaculares. Sí, pero la verdad no te deja muchas más opciones. Valencia había recibido 70 puntos de media en los partidos contra el Balay y el Barça, y en el principio del partido de la final contra el Madrid, es que hay, claro, defiende el Real Madrid el 2 contra 2, el pivot saliendo mucho, quedándose fuera, y claro, es que está solo W debajo de canasta. ¿Cómo no se la vas a pasar, aunque lleves 5 segundos de posesión o 7 para que la meta? Y es lo que hizo Valencia, ¿no? Y metió 7 puntos, creo, en un momento. Y hay, y otra cosa que hay que decir de este tipo de juego y de este estilo, y yo hoy lo decía, por ejemplo, lo decía Oscar Sanz en el país, diría que quizás lo que más debemos, digamos, agradecer al Madrid es precisamente que está cambiando de alguna forma las reglas. O sea, es decir, tú interpretas al Madrid y dices, es que como no hagan 90 puntos, es que no vas a ganar. Un poco el rollo de los Warriors en la NBA. O sea, que es que llega un momento que dices que en un partido bueno hago 125 y en uno malo hago 115. Como no me llegues a 115, no vas a ganar. Y eso para el espectador, claro, es fantástico. Es imposible sujetarlos a menos puntos. Y luego hay otro factor, otro factor que yo creo que Yul hasta hace dos años era un jugador principal en la selección, en el Madrid. En el Madrid uno de los dos, tres mejores jugadores. Pero ahora en los dos últimos años ya es otra cosa. Yo creo que además es una manera de jugar y de decidir que se escapa ya a entrenadores, a la ortodoxia del bagoncesto, o sea, es que él va a su bola. Es que en la final, a falta de dos y pico, en un minuto mete ocho puntos. Pero así, o sea, triple, dos más uno, triple. Y no hay manera, no hay manera. Luego, a partir de... A Madrid creo que ha habido, ¿no? No estoy tan de acuerdo. Antes, el año pasado, en los últimos años, tú decías, bueno, ¿quién manda, entre comillas, en Madrid? Bueno, tenías a Rudi, Felipe, el Chacho. El Chacho, los últimos años... Era una dirección colegiada. Claro, y tal, ¿no? Entonces, de repente, Rudi y Felipe, ¿verdad? Que han perdido un poquito de, bueno, de pujanza y tal, ¿no? El Chacho se ha ido. Entonces, yo lo que veo es que ahora, o sea, es el puto amor. El emperador. Pero amor, sin lugar a dudas. Entonces, el gusto que tiene Rudi en ese tipo de partidos, me da la sensación que los está contagiando. O sea, que es que en Madrid, mientras los otros, o la gente se preocupa, estos, al revés, casi abogan por llegar, dada sensación, que solo tienen un punto masoquista, diciendo, no, no, es que a nosotros nos gusta este tipo de partidos. Se sienten bien. Claro, es verdad. Y hubo un momento en el... Tanto en el tercer cuarto como en el último cuarto de la final, que se ponen 6-7 arriba, y al final, pues, Valencia reacciona, ¿no? Y se la quieren jugar así, o se la juegan así, y ganan casi siempre, ¿no? De ahí la estadística de Pablo Blasso, que es ganar prácticamente todas las finales. Yendo un poco para hablar de un poco también de todos los equipos, el Valencia, y lo decía también Pedro Martínez, pues lo típico, al acabar el partido decía, bueno, nos han acusado a veces de falta, quizás, de desempaque, de ese punto final y tal, y yo creo que sí que han dado un paso. O sea, no se ha visto el Valencia un poco más dubitativo. Yo creo que ha ganado... No, 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 ha tenido la mentalidad, la mentalidad de ganar y de campeón. Y además yo creo que la plantilla también la han hecho dirigida a mejorar en eso, y la confianza que le ha dado Pedro Martínez a Van Rosson, que ha estado muchos meses inactivo, pues para que estuviera ahí en minutos decisivos. San Emeterio y Rafa Martínez, bueno, pues son jugadores de mucha experiencia. Y además hizo una apuesta, porque él juega también a 10-12 jugadores de rotación, y no habían estado bien en la semifinal los suplentes, y en la primera parte de la final tampoco demasiado bien. Y luego en el tercer cuarto, cuando empieza a hacer cambios, están realmente bien. Oriol ha hecho una final magnífica, Sastre ha estado bien, y Guillem Vives ha tenido buenos momentos, o sea que es una plantilla larga de garantías. Ahora mismo yo creo, a ver, bueno, que estamos en febrero, los playoffs serán en junio, pero el que ha demostrado estar más capacitado para discutirle al Madrid en la liga, es el Valencia. Bueno, y el Vasconia también, que Vasconia sí, que es verdad, que Vasconia... Están en el pódium ahí porque han estado bien. Yo creo que la copa de esos dos equipos la han sacado con muy buena nota, y bueno, pues el Barcelona en una crisis tremenda. Yo creo que no podemos sacar ninguna conclusión de la victoria contra Unicaja. Unicaja estuvo horrible, horrible en defensa, muy blando. Que olíamos algo con Unicaja, pero lo que olíamos justo lo contrario. Hubo tres, cuatro jugadores, sobre todo, que en el partido contra el Barça estuvieron muy blandos en defensa, y bueno, pues no han estado a la altura que esperaban los más optimistas, los equipos canarios. Sí. Y Andorra muy bien también. Bueno, Andorra impecable, claro. Bueno, luego hablaremos... No hemos querido entrar todavía en esos detallitos. La polémica nos la aportan... La polémica nos la va a surgir, nos la va a proponer por las preguntas de Twitter, que la mayoría o un montón han ido por ahí, ¿no? El MVP Ayul... Incontestable. Bueno, a ver, aparta de dos o tres minutos, pero el final... Randolf, Donchich estaban realmente bien. Incluso yo, hubo un momento ya que llegué a pensar durante la final, dije, a ver, MVP, y me fui a mirar, porque estaban muy igualados en estadística pura y dura, Randolf, Donchich, Jules, y me fui a mirar los parciales que habían hecho en el partido contra Andorra, y en el partido contra Vasconia. O sea, ¿cuándo había coincidido que estuviera en pista cada uno de ellos con los mejores momentos, no? Y ahí salía beneficiado Randolf, en relación a Jules y a... Porque, por ejemplo, Jules, es que es curioso, Jules había jugado cuarenta y tantos minutos contra Andorra, y contra Vasconia juega también treinta y tantos, pero hay fases del partido... Acabó muy bien. Pero hay fases del partido en las que él... Y yo creo que sí, todo al roso se da cuenta, porque le pone a defender a Jules, a Bouba, que no es un gran defensor, y a la províctola, que es peor que Bouba, defendiendo. Porque sabía que Jules no estaba, pero claro, lo que no sabía seguramente era que estaba hibernando, hibernando para... Yo nunca lo había visto, porque hablamos siempre de Jules como un... Físicamente es un portento y tal, pero ¿cómo acabó? ¿El día del Vasconia? ¿Te acuerdas? ¿Acabó? Ah, bueno, claro. O sea, tenía un ansoje... Estaba... Que no lo había visto nunca, yo no lo había visto llegar a ese grado de agotamiento... Había jugado 76 minutos entre dos partidos, sí. A la altura a mí de Jules, Randolf y tal... Donchich, curiosamente, le vi momentos de chaval de 18 años, de 17 años. Pero ¿sabes por qué? Porque estaba, sobre todo en la final, ¿no? Emparejado con San Emeterio. San Emeterio, que es un jugador muy experimentado, muy listo, yo creo que San Emeterio tenía órdenes o de atacar a Donchich cuando atacaba a Valencia y de presionarle un poco en plan veterano contra Rukio, Nobel, ¿no? Y ahí, pues, tuvo más problemas, pero bueno, en términos general, y bueno, a ver, bueno, pues por sacarle ya, porque claro, siempre hablamos, pero más que en la final, en la semifinal. O sea, en la semifinal, le vi, cuando llegaron los momentos calientes, le vi que no se atrevió, no se atrevió a jugarse, que lo hizo en los cuartos y lo hizo en la final, y tal. Pero hubo un momento, seguramente, porque no le habían salido bien las cosas hasta ese momento, pero dije, coño, está bien, ¿no? Un chaval que parece que, en fin, que tiene 25 años y tal, de vez en cuando, decirle, mira, tiene margen todavía de mejora de estos, de estos instantes, ¿no? Bueno, Randolph, que nos habían hecho una pregunta en esta sección, hace 3-4 semanas, y yo, la verdad, había recibido varios menciones, que la gente decía que no estaba jugando bien, pero no sé qué esperan, si es un jugador, yo creo impecable, o sea, es que es serio, está metido en el partido, tiene una calidad tremenda, o sea, es inmejorable, intimida, tiene tiro, puntos, nada más, este puede ser, igual puede ser un punto, a ver, estaba bien y tal, pero, el sentirse tan importante en jugar tan bien durante varios días, igual le coloca, ¿sabes? de confianza y de asiento, yo creo que es que ahora, en esta fase de su carrera, él es ambicioso, y se siente uno de los mejores aquí en el baloncesto europeo, y quiere, pero, va a haber que preparar, Guita, si queremos que, o si quiere el Real Madrid, que siga en el baloncesto español, bueno, entonces, yo creo que salen reforzados, con títulos, con títulos del Madrid, el Valencia, el Vascoña y el Andorra, sí, los dos canarios, difunifan, y luego, el Unicaja, y el Barça, y el Barça, unicaja mal, unicaja mal, ya digo, más que baloncestísticamente hablando, en cuanto a espíritu, mal, y el Barça tiene un lío, tiene un lío montado ahí, es verdad que las lesiones han perjudicado mucho, pero está en una situación crítica en Euroliga, tiene esa sensación de crisis, y a ver cómo sale, es difícil salir de ahí, y ya solo, bueno, si en Euroliga no da el paso, lo diré una vez más, yo sé que esto, en equipos, en equipos, grandes y tal, es difícil, pero, igual, ya ha llegado el momento, que el Barça se plantee proyectos, no a ganar dentro de tres meses, sino a hacer una apuesta, de fútbol, ya sé que es, ya sé que es muy difícil, ya lo sé, ya lo sé, pero es que, el otro sistema, no le funciona, es que además, cuando dices, no, es que no podemos estar un año, pero si llevas tres años sin ganar, es que han cambiado, ¿cómo que no puedes estar un año sin ganar? han cambiado un montón de jugadores, y ahora van a tener que cambiar un montón, es que, es que, es que es una dinámica perversa, completamente, bueno, eh, NBA, tío, que de verdad, luego, dicen que, no, yo ya sé que esto no es la NBA, no es la NBA, no es la NBA, y tal y cual, pero, joder, ha sido un poco, un poco decepcionante, ¿no? ¿has pedido un zumo o algo? No sé, sí, sí, no, no es hora de zumos ahora, ahora es hora de, como he desviado el tema, de cacho, la NBA, sí, la NBA, bueno, el All Star, no, el All Star, no, pero dentro de, o sea, ni siquiera ha funcionado, lo que, lo que, bueno, se suponía que tenía, bueno, el sábado, os vi que decía Guille, decía Guille y tal, a mí el sábado es el día que más me gusta, es verdad, a mí también, el día de los concursos y tal, pero. Yo, yo pensaba, antes del sábado, que los triples a poco siempre te dan, y, y tenía fe en los mates, según se acercó el concurso, gané, gané, en confianza de que iba a ser un buen concurso, pero, en el directo, no, no quedé con buen sabor de boca, luego, el domingo por la mañana, repasando los mates, dije, joder, pues si, salí, salí muy bajo de moral, y ha habido tres mates, cuatro que han estado muy bien, y sabes lo que hice, que es algo que, es un ejercicio que he hecho en ocasiones, ha sido, después de ver los mates, ponerme los de Dominic Wilkins, Jordan y tal, y si los comparas, uno a uno y tal, dices, ahora se hacen mejores mates, hombre, sí, sin duda, claro, con lo cual dices, bueno, no es tan malo, te reconforta un poco, pero es verdad que la NBA tiene que resolver, en términos generales, el problema de la violencia, como todo, bueno, de hecho, se ha cumplido 30 años, del famoso, del famoso mate, del tiro libre, de Jordan y tal, del tiro libre, habrá, bueno, no sé, iba a decir 10, pero bueno, igual hay 10 jugadores en la NBA que te hacen ese mate, o sea, en ese momento pareció como, y ante Tucumbo desde el triple, Iván, Iván, ahí, pero, pero, sí, yo me quedé, no tenía grandes expectativas, pero sí, por lo menos disfrutar, disfrutar desde el sábado, ¿no? Yo sé que no debe ser fácil de arreglar, pero el problema fundamental para mí, es que, por ejemplo, en el partido del viernes, los últimos, el partido fue un desastre, hasta los últimos 7, 8 minutos, que es verdad que, se pusieron a jugar, este que fue MVP, bueno, hubo un cierto interés en competir, ¿no? Y sobre todo había impulsos individuales, Kaminsky, Jonathan Simons, el de San Antonio, que trataron de jugar algo, pero luego, el partido de las estrellas, ha sido peor en ese sentido, es decir, solo ante Tucumbo quería competir, y hasta le miraron mal, porque robó algún balón, puso algún tapón, y le decían, pero este que haces, tío, bueno, yo, varias cosas sobre esto, hay que cambiar la mentalidad de los jugadores, los jugadores se lo estaban pasando bien, se estaban riendo en la pista, pero tienen que darse cuenta, que a la gente, no les gusta, la gente no se está riendo, cuando está viendo ese partido, los que, los que se queden a verlo, entonces, la NBA tiene que hacer algo, para convencerles, y aquí, yo sabes que he sido pro Lebrón, en todos nuestros debates, aquí, le, le pongo bastante responsabilidad a Lebrón, porque es, es el líder de esta generación, pero pasa, pasa, no, no, pero, pero él debía ser el que, recogiendo, él, él ha sido 13 veces solestar, desde hace 13 años, recogiendo algo, recogiendo espíritu aquel, claro, de espíritu competitivo, y decir, oye, vamos a jugar un poco, yo, fíjate, tengo una idea, desde hace muchos años, cuando, cuando el baloncesto, estaba, en crisis, de juego, que, de convertir, las reglas de hacer, una enmienda a la totalidad, y que el baloncesto, se jugase, como el tenis, a sets, o sea, es decir, a veintiunos, a veintiunos, ¿no? Y así te arreglas, que hay muchas diferencias, y cada equis tiempo, tienes, digamos, un final de partido, que es lo que pasa en el tenis, el tenis, tú empiezas, los primeros, tal y igual, y de repente, cuando se ponen ya, cuatro o tres, tal y igual, tal y igual, bien, vale, pues igual, el rollo para esto, podría ser, algo de eso, o sea, para decir, entonces tú te aseguras, claro, y al final, quieren ganar ese cuarto, quieren, no sé, algo, es una locura, y no lo van a hacer, pero, algo porque, es que anoche, estaban a falta de cuatro minutos, a diez, y es que en ningún momento, el equipo que estaba a diez abajo, buscó defender, para tratar de remontar, es que ni eso, no tienen ni el mal, lo único, bueno, pues lo que pasa es que no le damos mucho mérito, ha batido un récord de puntos, en un partido de los Star, Anthony Davis, que metió veinte en el último cuarto, se ha ido a cincuenta y dos, el récord lo tenía, Will Chamberlain del año sesenta y dos, con cuarenta y tres, cuarenta y dos, cuarenta y dos, oye, que ha fichado, Causing se ha ido a Nueva Orleans, traspasó, ¿sabes qué? Es que, bueno, me ha dicho Mikel, mi hijo me despertó, ¿qué tal de no le está? No sé qué, dice, ¿qué han traspasado? ¿Sabes lo que pasó? Fue, la verdad nos ayudó, en el final de la retransmisión, porque estábamos destrozados, ya no había tema, y, nos damos cuenta, que de Marcus Causing, solo ha jugado dos minutos, que no es normal en un All-Star, creo que el jugador que menos ha jugado, por decisión técnica en un All-Star en la historia, eran trece minutos, Causing solo ha jugado dos, y entonces empezamos a sospechar, no había lesión, y era que dieron la orden, de que no jugara, para que no hubiera un riesgo de lesión, porque ya estaba hecho el traspaso, y encima al equipo, de la ciudad donde se estaba celebrando el partido. Oye, y joder, esa pareja tiene, esa pareja tiene nivel, lo que pasa que, yo tengo una duda, ha sido traspaso, como ha sido, o sea, de estos de gastar, han cambiado tres, cuatro jugadores, todos de perímetro, esa pareja, no es que voy, pues yo que sé, y vaca, que va, estoy unos meses, y luego soy, bueno, no, no, quieren, quieren experimentar, con ellos dos, lo que pasa que, hoy en día en la NBA, los modelos exitosos, no juegan con dos grandes, es que son dos jugadores grandes, entonces, no sé, la apuesta, hombre, Caosins es uno, de los mejores pibos del mundo, en cuanto a condiciones técnicas, y físicas, puede ser el mejor, pero la cabecita se le va bastante, y luego no sé cómo va a mezclar, con Anthony David, pero bueno, le da una licencia a la temporada. Bueno, venga, a ver, vamos con las, con las preguntas de la gente, bien, este tema, el famoso campo atrás, a ver, aquí hay un montón, tenemos, Antonio, Antonio Rodríguez, habla de si no se debería implantar, en la liga andesa, en replay center, como en la NBA, yo es que no, no me aclaro muy bien, no, pero es que da igual, yo en esa jugada, en esa jugada, no, no, no habría ninguna solución, con la revisión del vídeo, porque, el árbitro no la ve, no pita, es decir, no puede haber nadie de fuera, que pare, y diga, que no se puede re-arbitral, desde fuera, en el campo atrás, de la final, el último este, el teórico campo atrás, ahí sí, porque los árbitros pitan, y luego se dan cuenta, oye, aquí tal, vamos a revisar, lo hicieron muy bien, revisaron, y juzgaron correctamente, pero en el otro, no hay posibilidad, pues eso, FCB, por ejemplo, Jordi FCB, 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 FCB Barcelona, 1998, y dice, ¿por qué no usan la repetición, o no convenía, las teorías conspiratorias, que tú, claro, dices, yo creo en esto, pero mira, al hilo de eso, bueno, primero, para poder, para que haya revisión, el árbitro tiene, que dudar, o que pitar algo, no fue el caso, así que es imposible, en esa jugada, pero, yo, por, encender un poco más, el debate, lo que, lo que sí veo, no veo, mala intención, de los árbitros, pero, los pasos a ser Madini, que todo el mundo luego sale diciendo, son pasos, si veo una intención, de, en ese momento del partido, es verdad, que era un momento culminante, los árbitros están muy pendientes de todo, pero ahí ya, las teorías conspirativas, o la gente mal pensada, puede decir, en un, en esa misma situación, otro equipo, otro jugador, le hubieran pitado esos pasos, eh, ¿cuántos, cuántas veces se hacen pasos, como esos, si no se pitan, en un partido, en el primer cuarto, en el segundo cuarto, pero, a ver, yo, es que con esto, o sea, ese, ese es el camino, de cuestionarnos, 73 jugadas por partido, está, está claro, está claro, es que no, no tienen nada, y, ese es el camino, de, de, dudar, de que los árbitros, o sea, independiente, que se equivoque, es lo de siempre, o sea, se equivoca un árbitro, y no es que se equivoque, sino, se equivoca, porque, apoya, tal y cual, no, no, pues yo no lo sé, o sea, yo no tengo ni idea, igual resulta, que los árbitros, que pitaron ese partido, los tres, son del Madrid, de la hoste, y pitaron de verdad, sabiendo, vamos a hacer que gane el Madrid, y tal, no lo creo, pero claro, es que es un camino, que al final, nos hace, no poder ver, el, yo creo que es una lástima, que los debates, van demasiado por ese lado, referentes a, a árbitros, a, a comunicadores, o a periodistas, porque, fuera de lo que es, autonómicas, canales de un club, y tal, eh, normalmente, normalmente, un periodista, aunque sea de un equipo, trata de, no demostrarlo, en sus comentarios, en su retransmisión, y tal, y, y entonces la gente, siempre, porque además, estaba ahí el resuelo, que luego ya, entre comillas, les debieron castigar, porque no arbitraron más, en la final, y ese trío arbitral, del, del Madrid-Andorra, y, y el resuelo, le han acusado, ya, y al madridista, mucho tiempo, por lo cual, que efectivamente, es que, es que realmente, si tú analizas, digamos, el histórico, eh, es insostenible, claro, o sea, es insostenible, porque los árbitros, supuestamente, anti-X, resulta que, en determinados momentos, han parecido, que han ayudado, o sea, es decir, no sé, bueno, pero el caso es que, evidentemente, por ejemplo, Ferran Ross, dice, era campo atrás, vergüenza de copa, y tal, a ver, a ver, que más había, había uno más, no, no, pero este no, pero, dice, crees que, bueno, aquí dice, Javi Rodríguez, cree que estaría bien dar alguna opción, de pedir el insta en replay, a los entrenadores, Sería un lío, yo creo que, la primera especificación, debe ser por tipo de jugada, y por momento del partido, más que, antes de llegar al punto, de que los entrenadores lo pidan, en la NBA, han ido, creciendo, en las opciones de insta en replay, y no hay posibilidad, de que, un entrenador lo solicite, David Fernández, dice, por qué no pide perdón, la ACB a la Andorra, por el arbitraje, como en la NBA, bueno, bueno, no, a mí no me parece, por un lado, digo, bueno, no estaría mal, por otro lado, también se abre una puerta, jodida, o sea, se abre una puerta, una dinámica, imparable, pero bueno, esto se ha pasado alguna vez, yo creo que incluso en la NBA, en la NBA, lo que hay desde hace unos años, pocos años, es que, la NBA, al día siguiente de un partido, saca un informe, sobre aciertos, o desaciertos arbitrales, en los dos últimos minutos de partido, y es algo que la NBA, se está replanteando, dejar de hacerlo, porque consideran que al final, en la cuenta final, seguramente no sale positivo, mira, Antonio Navas Muñoz, dice, ¿ha habido algún campeón, que haya sufrido más, que este último Madrid, para ganar el título? Yo creo que no, no sé, no se me ocurre, no, la verdad es que es muy difícil, no creo que haya pasado, decidir la final, en los últimos, en los últimos segundos, y dos prórrogas, en los anteriores, es muy difícil, no creo que haya ocurrido, no. Has visto, dice Zurdita Linda, ¿has visto algún partido, mejor que el de semifinales, en la liga regular, NBA de este año? Pues posiblemente, alguno a esa altura, este es de los tuyos. Nada, y aquí, más y tal, ah mira, este, mira, precisamente ayer, tuve este pensamiento, Adrián Pardo, es que tuve, dice, ¿creéis que es bueno para la CB, que gane siempre el mismo equipo? Lo digo en cuanto a espectáculo, interés, tuve ese pensamiento, tres minutos antes de la final, de acabar la final, diciendo, ¿qué es mejor para el balcesto? Porque por un lado, dices, bueno, que gane el Madrid y tal, joder, pues que bien, la repercusión mediática, tan igual en Madrid, pero por otro lado, también, confirma ciertos, en fin, ciertos tópicos, al final da igual lo que pase, porque siempre ganan los mismos, ¿no? Entonces, por un lado, me apetecía que ganase el Madrid, por razones obvias, pero por otro lado, me decía, coño, pues tampoco estaría mal que ganase el Valencia y tal, la sorpresa, lo que es la copa, joder, que creciese, no sé, tú ahí, ¿tú crees que gane siempre el... Yo creo que da igual eso. ¿Sí? Yo creo que los motivos para beneficiar o favorecer más al baloncesto o no, son otros, fundamentalmente, el Madrid ha estado 17 años, ¿no? Sí, sí. ganar una copa, lo decía Pablo Lasso, ¿no? Ayer, después de... Pero... Yo es que no creo, o sea, yo creo que el seguidor del Madrid, si el Madrid hubiera perdido, pues, quiere reflexionar sobre por qué ha podido perder y va a seguir viendo los partidos del Madrid y va a seguir comprometido. Está claro que si llevas una dinámica ya, como la del Barça, por ejemplo, pues habrá seguidores del Barça que se desencanten y es verdad que, pues, hay muchos seguidores del Barça, pero... No, no creo mucho en eso. Esto es como... Pero este, por ejemplo, y cuando trabajas en tele y tal, por un lado, estamos abogando a que, joder, que deja de ser, en el baloncesto es para el cosa de dos y, por otro lado, hay, pues eso, un cierto suspiro, de decir, joder, ojalá llegue a la final, porque es el gran enfrentamiento, porque es lo que da audiencia y periódicos y tal y cual. Entonces, claro, los de los periódicos y los de la televisión querrán, pero aquí hemos visto ganar la Liga al Manresa y a otros equipos ganar competiciones y no ha habido un beneficio inmediato porque haya pasado eso ni un perjuicio inmediato, ¿no? Yo sí soy partidario de competiciones lo más igualadas posibles. O sea, me parece que el formato de que haya, antes de empezar una competición, muchos aspirantes a ganarla es mejor en términos generales y para el medio-largo plazo para una competición. A ver, el último de la Copa. Venga, Alejandro Honrubia Lozano dice, para vosotros, este es el mejor Real Madrid de la historia. Eso es mucho a decir, ha habido grandes madrizes. Hombre, yo el recuerdo que tengo del Real Madrid del año 75, 76 hasta los 80 y tantos, pues fue un muy buen Madrid. El anterior, pues también, por lo que he leído, pero este es muy bueno. está ahí, creo que le preguntaban a Pablo Lasso ayer, ¿no? Que si ya, debe estar cerca de alcanzar a Lolo Sainz, ¿no? Un poco más lejos de Ferrandi, pero si se sentía ya en ese grupo. Está claro que es uno de los, no sé, de los tres mejores madres. Yo creo que hay el equipo mítico de Luis Blavendel, cuando llegan, que ganan varias copas de Europa, luego a mediados de los 80, pues bueno, nuestra generación y tal, y luego esto. Sí que es verdad que seguramente ahora el grado de dificultad ha aumentado. O sea, antes el primer aquel Madrid que acordamos de los 70, bueno, en España no tenía adversario, en Europa eran tres, en nosotros ya éramos cinco y ahora son doce, con lo cual, pues esto le da también, le da también mucho mérito. Vale, del All Star, que tengo aquí alguna, del All Star. Ah, dice, mira, ¿crees que para solventar el eterno dilema, Carlos Ortiz, para solventar el eterno dilema de comparar generaciones, el concurso de habilidades con modificaciones más técnico y menos físico podría enfrentarles? O sea, lo que Carlos Ortiz dice, está bien, está bien pensado, joder. Bueno, pero es que el concurso de habilidades que a mí nunca me gustó, es que ha ido a peor porque han quitado, obstáculos, o sea, es que al final se trata de meter el triple. Entonces, es que es absurdo, ¿no? Antes había dos o tres tipos de pase, no sé, creo que se podría complicar un poco más, pero, esto de, bueno, es significativo que los dos últimos los hayan ganado dos pivots, ¿no? Caranzon y Taos y Porzingis, eso significa que no depende tanto de la velocidad, del dribbling, del bote, del pase, que era un poco la filosofía inicial, creo que lo tienen que revisar, es que al final, al final, lo que no, lo que se tiene que tocar lo último son los triples y los mates, yo creo que lo primero que tienen que tocar son los partidos y el desafío de habilidades. A ver, había una que me gusta y dice, bueno, ¿qué solución? Pepe White, ¿qué solución le pondrías al desastre de concursos que vimos el sábado? Pues mira, con los triples no puedes hacer nada, que metiesen más, en este caso, Carri no fue, pero Carri ha ganado una vez el concurso y ha participado en varios, bueno, salió malo, como otras veces sale bueno, los dos anteriores habían salido buenos, y en los mates, siempre hay un debate de, ¿por qué no van mejores jugadores? Es una cuestión económica, yo creo que hay una cuestión de límite físico, es decir, habrá jugadores, habrá jugadores, no sé, de medio nivel en la NBA que podrían preparar eso y competir, que dirán, pero si es que yo por mucho que haga y por muy bueno que sea, no voy a impactar más de lo que ya se ha impactado en la historia con algunos concursos, o sea, ¿quién va a hacer ahora mismo mejores mates de los que hizo Carter o Zach Labin y Aaron Gordon el año pasado? es imposible, entonces para para no hacer nada mejor pues casi no compito. Dice el rincón de Anfield, ¿y Turriago hubiese ganado a Port Zingins en esa final del concurso? Pues a lo mejor, ¿no? Si se trata de meter un triple, a lo mejor sí. El pase, el dribbling, el dribbling, la matajita, mejor que él. No, no, pero que se me hubiese parado ya siete metros y se la meto en su cara allí. Podría, sí, podría haber ganado. Sí, yo creo que podría haber ganado. Sí, 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 sí. Xavi Bernal, bueno, ¿veis capaces de volver, ¿veis capaz de volver a un old star a D. Rose? ¿y por qué estuvo tan nervioso Gordon? Saludos, saludos desde Barcelona. Gordon nervioso. Ah, Aaron Gordon en los mates, sí. Pues que Aaron Gordon se empeñó con el tema este del dron que me lo dice bajo. Yo creo que primero no estaba muy convencido de ir al concurso. Estuvo lesionado los días antes. El hecho de que Lavin no fuera, yo creo que le quitó porque él lo que quería era revancha con Saclavín. Al lesionarse Lavin que antes de lesionarse ya había dicho que no iba, él no debía querer ir, la NBA le presionaría para que fuera y al final aunque él dice que se prepara los mates y eso pero en cuanto no le salió el primero con el dron que era buena idea la verdad lo del dron ya se comió la cabeza y ya mentalmente no dio de sí. Una lástima. Sí, mira que... Venga, la última. Dice Ricardo Guzmán Velasco viendo los justos que suelen llegar los jugadores al quinto carro esta es una pregunta muy técnica del concurso de triples siempre he tenido la duda de dónde salió el tiempo que tienen en el concurso de triples ¿qué fue el primero? ¿la gallina o el huevo? es decir ¿ajustaron el tiempo con base a estudios sobre lo que tardaban los tiradores? No, no, no. No ajustaron. ¿Por qué dijeron un minuto? Pues un minuto por redondear dijeron bueno, sí habrá gente que pensara bueno, son 25 balones pues a dos segundos y pico por tiro pues sí, a lo mejor pero nada un minuto por redondear y claro ese es uno de los de los alicientes y obstáculos del concurso que te cansas y además este año ha habido empate en la final y han tenido que jugar otra ronda y ahí sí no me atrevía a decirlo en directo porque no estaba seguro antes hacían 30 segundos Exacto, exacto antes eran 30 o 35 segundos y ahora les han dado un minuto todos los que metieran en un minuto con lo cual estaban más cansados todavía Bueno, Alejandro Alonso Sancho dice el público pide un especial pasapalabra edición Copa del Rey y NBA All Star para ITU Alejandro y a todos os anuncio que esta semana va a haber un va a haber un pasapalabra sí, claro esta semana lo que grabamos va a haber un pasapalabra muy especial porque vamos a enfrentar a Siro López y a Pablo Lolaso y eso eso promete eso promete eso promete Bueno, Daimier pues nada que bien, ¿no? un cachopito, ¿no? un cachopo aquí no se puede uno irse sin probar un cachopo dicen que es clave cuando te traen el cachopo que es así es una sábana ¿sí? aquí hacen una sábana pero es para varios ¿no? claro, claro pero es clave ¿qué? como o sea la iniciativa de quien lo parte como lo parte ¿ah, sí? para saber la personalidad es un estudio psicológico de cualquier día del comedor de cachopo aquí en el... pues nada que no vamos a meter un cachopo y para no darnos envidia vamos a acabar esta conversión muchas gracias, Demi descansa bueno, ahí tienes el día después ya descansa las mañanas o cuando te mueras o cuando te mueras venga, hasta mañana todo va a llorar